Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Ataque aquí en Magic Arena. Y hoy os traigo una cosa súper especial, muy chetada. Además traigo la apertura porque se me bugueó una apertura de sobres del ranked. Y os traigo una cosa súper especial. Espero que lo gocéis, de verdad. Espero que lo disfrutéis a saco. Aquí estamos. No se oía el audio. Sorry. Y nos vamos a MTG. Espero que se me vea bien en la cam. Espero que os gusten las cosas que he puesto detrás, aunque ahora ya no se ven en pequeñito. Pero os traigo esto, la apertura de sobres. Y además tengo para comprar un par más de packs de la nueva colección que está hipercetada. No es tanto tanto como el Drain, pero en el Drain tienes muchas posibilidades de abrirte cartas baneadas en este momento. Nos han dado esto con el Bundle Pack. Aparte de bastantes tokens de la vida esta, de los Wild Cards y tal. Ya tenemos Select Entry, que no sé lo que significa del todo. Dos tokens de Select Entry. La verdad es que no sé lo que son. Una errata. Bueno, podría ser mejor. A ver estos sobres de Ravnica que nos dan. Ok. Combo de los zombies. Ya me jodería que me dirán esto. Una gemita. Bueno, siempre se agradecen. Y ocho sobres de Teros. Wow. Mil gemas que tenemos. Bueno, una de estas. Esto no está mal, pero es permanente. ¡Oh! Un Sheffer, el que nos quedaba. Ya nos podemos montar la Mono Black Sheffer. Qué buena. Es buenísima, os lo juro. Este bicho no está mal, pero no llega. Este bicho está bastante decente. Esto está decente. El Elliot Pilgrim siempre es bueno. Este bicho, si jugáis budget, está muy bien. ¡Oh! Una Dríada. Este bicho sí que está chetado. De hecho, os traigo un mazo hiperchetado con esto. Mira, tenemos una dorada. Genial. Una Lantern. Un Phil de los nuevos. Tectonic Giant. Cuando es objetivo. Un 3-4. Bueno, no está mal. Tampoco mata. Porque si no le hacen objetivo, pues es un 3-4 por 4, ¿sabes? Oh, men. ¿Ves? El Grey Merchant. El Grey Merchant of Baffodil. El que está chetadísimo. Taranica. ¿Esto qué es? Tapes un bicho. Se vuelve un 4-4 indestructible. O sea, hace el efecto Gideon. Más o menos. Es como un Gideon. Guau. O sea, devuelve un Gideon al bicho. ¿Sabes? Increíble. Encántala y devuélvele abajo a tu control. Puedes jugar eso. Este bicho que es increíble. ¡Oh! De Acro and War. ¿Qué? ¡Uf! Esto es increíble, ¿sabes? El Acro and War. Crozan o Acrozan. Acro and. ¿Cómo se llame? Increíble. Siona. Perfecto. El bicho este. Más cosas de estas. Que esto nos ha llegado a explotar. ¡Oh! Un león. Cuando muere, se entra. O sea, esto es buenísimo, ¿sabes? León con esto, ¿sabes? Me ha salido un sobre chetado. La verdad. Hay que decirlo. Este sobre está muy chetado. Tenedlo en cuenta. Bueno, venga, dame, dame. ¡Uh! Una Mítica. Bueno. La Mítica es mejor que nada. Lo sabemos, lo sabemos. Otro Merchan, aunque ya lo tenemos. Otra de estas. Pues ya sabemos que va a jugar Monowire. Y esto es la apertura que os traía. Y os traigo, además, uno de los mazos súper, 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 súper chetado. ¿Qué es? Bueno, es que ahora ya no sé. Ahora ya no sé si jugaros el deck este nuevo. Que juega. Ah, no, porque me faltan. ¿Cuántas doradas tengo? Una rara. ¿Qué es Celet Entry? ¿Alguien me lo explica? ¿Qué es Celet Entry? Ah, vale. Acero. A un Celet. Pues Ticket Entry, ¿no? Vamos a hacer el Celet y os dejaré el vídeo con los picks que vais a hacer. ¿Vale? Uf, qué bueno. Tengo dos Celet Entry, ¿sabes? Stor Meral. ¿Qué hace este bicho? Y tiene prisa. Dios mío. White, red, auras. Oh, uno de un sátiro más. Elliot. Solo devuelve auras. El cuarto, Uro. El bichaco. Costes cinco. No pueden ser con terrestre. Este bicho es bueno, ¿eh? Vaya. Continuo. Eso es todo. Me ha abierto un Uro. Dios mío. Esto es lo que me ha abierto, ¿no? A ver. Obviamente maná. Los amuletos son bastante buenos. Tengo un templo de la malicia. ¿Esto qué hace? Devuelvo un permanente a la mano. Esto, esto. Blanco. Tengo bastante cosa buena. Tengo el Elliot. Azul. Tengo cosas decentes. Negro. Tengo cosas decentes. Tengo Medchan. Tengo dos de estos. Tengo el bicho este. Tengo verde cositas buenas. Tengo Uro. La criatura vuela y no sé qué. ¿Veis? Tengo de hashtag one. Esto más dos más cero. No lo veo. Entonces, ¿qué colores jugamos? ¿Qué tenemos? Blanco aquí. Azul aquí. Negro aquí. Rojo aquí. Verde aquí. Verde, azul. Está claro. Venga, vamos a jugar esto. No es muy bueno el limitado, la verdad. Esto está bien. Esto estará bien. Esto está 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 bien. Pues, hostia, esto es buenísimo. Esto es buenísimo. Un 6-7. Hombre, un 6-7. ¿Quién lo para? Esto. Vale, vale, vale. 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 una tierrita menos, ¿no? una isla esto es decente podemos bajar una isla más ¿qué hacemos? nos ponemos un 6-7 aquí por la face tengo dos de estas nos quitamos el plummet, ¿no? un 2-5, tampoco mata esto genial, este sería el mazo que vamos a jugar así que ahí os dejo ¡chao chicos! esto ha sido Maestra Daque en un videazo he dejado el token de draft seguramente grabaré la próxima intro con otro draft espero que os haya encantado la apertura de sobres ¡chao!